Con palmas de tango. Tri, tri, tra. Quién me la dará? Quién me la usará? Pañalitos de Rosas de Libertad, pañalitos de Rosas de Libertad, pañalitos de Rosas de Libertad. ¡Olé! Carcelera, carcelera, que van a hacer tu ritmo en la celda. ¡Aplausos! 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 ¡Huche conmigo, paloma, cuando la noche se ponga buena! ¡Achiquita y quesola y fría, está tu sopla María! ¡Aplausos! ¡Ay, libre te quiero! ¡Aplausos! ¡Ni de Dios, ni de nadie, ni tuya siquiera, ni tuya siquiera! ¡Aplausos! 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 ¡Ay, libre te quiero! ¡Aplausos! Sama el rollo que brinca de Peñepe! ¡Aplausos! ¡Pero novia! No te quiero, como Montepreño de Primavera, ay, pero novia, buena te quiero, como cualquier que no sabe sumar, como cualquier, libre te quiero, libre te quiero, mi carcelera, pañalitos de rosas de libertad, 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 pañalitos de rosas de libertad. ¡Ay, sin mí no! ¡Aplausos! 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 ¡Ay, libre te quiero, ni de Dios, ni de nadie, ni tuya siquiera, ni tuya siquiera! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Blanca te quiero, como chopo que al cielo se despereza, ay, pero no miremos. Blanca te quiero, como flor de azahada sobre la tierra, ay, pero no miremos. Blanca te quiero, como flor de azahada sobre la tierra, ay, pero no miremos. Blanca te quiero, como flor de azahada sobre la tierra, ay, pero no miremos. Blanca te quiero, ni de Dios, ni de nadie, ni de tú, ya siquiera me dejarás. Libre te quiero, libre te quiero, mi carcelera, pañalitos de rosas de libertad, pañalitos de rosas de libertad. Pañalitos de rosas de libertad, pañalitos de rosas de libertad, pañalitos de rosas de libertad. Calle A quien te quiero, como flor de azahada sobre la tierra, ay, pero no miremos. Triallen